Hemos pasado a lo largo de este curso por diferentes temáticas que están relacionadas con el desarrollo del ser humano, su impacto en otros y en las organizaciones. Ser conscientes de los manejos emocionales, de la manera en que nos relacionamos, en que trabajamos con el equipo y en cómo le damos responsabilidades a la organización. Es allí donde podemos hacer un ejercicio sencillo y preguntarnos, ¿qué pasa cuando participo en mediciones dentro de mi organización? ¿Lo hago porque es una obligación? No sé para qué lo hacen si siempre terminamos en lo mismo. ¿Participo motivado por posibles cambios para mejora? ¿Contesto lo que quieren oír y salgo de esto rápido? ¿Estoy atento a los resultados para tomar mis propias acciones y ajustar algunos comportamientos? Para generar cambios en una organización, se requiere tener cambios en cada uno de sus equipos. Y para que los equipos cambien, hay que realizar procesos individuales. Estos dependen solamente de cada uno de nosotros. Yo soy el responsable de mi cambio y esto va a redundar en la mejoría del ambiente para mí y para los demás. Gracias. 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 Gracias.